Yo me llamo Forrest Gump, todos me llaman Forrest Gump. Si hablamos de cintas que marcaron un antes y un después en la forma en la que se hacen las películas, creo que sería pecado no mencionar a Forrest Gump de 1994, una increíble producción dirigida por el mismísimo Robert Zemeckis y protagonizada por el actor Tom Hanks. Y hoy en día, creo que la mayoría de nosotros nos hemos familiarizado mucho con los efectos visuales y especiales en el cine, y somos capaces de descubrirlos en las producciones que vemos. Pero la cinta de la que estamos hablando no te la deja muy fácil, ya que a pesar de que tiene un montón de efectos dentro, parece como si todo estuviera grabado en cámara. Pero hoy en este video, iremos paso a paso descubriendo cuáles son esos efectos escondidos dentro de esta cinta y cómo se hicieron. Desde las piernas amputadas de Teniente Dan, hasta las conversaciones que nuestro prota hace con personajes ya en mejor vida. Así que antes de empezar, suscríbete, déjame tu hermoso like y toma unas buenas palomitas que nos vamos a divertir analizando esta película ganadora de 6 Oscars, siendo uno de ellos por sus efectos visuales. ¿Está claro? ¡Sí, mis sargentos! La película empieza con una secuencia muy hermosa de una pluma cayendo desde el cielo a medida que pasan los créditos iniciales acompañado de una dulce melodía compuesta por Alan Silvestri. Y hace un recorrido con una coreografía introductoria hasta llegar a los pies de nuestro protagonista. Pero la pregunta es, ¿cómo hicieron para poder controlar la pluma a su antojo y hacerlo pasar por debajo del auto y hacerlo aterrizar suavemente justo en los pies de Gump? ¡Qué buena pregunta! ¡Claro que no fue CGI! Como veremos a lo largo del video, lo que hace que esta película sea muy realista es lo práctico. Y sí, seguramente pudieron utilizar al hombre verde para mover la pluma. Pero había un problema, el hombre verde no tenía alas para volar. Así que primero para poder lograr esto, consiguieron una pluma blanca y lo pusieron dentro de un fondo azul y atándola con un hilo la grabaron haciendo movimientos específicos utilizando aire artificial controlado. Gracias a esta grabación, eliminando ese fondo azul, lograron colocar la pluma en la toma que previamente se había realizado del paisaje. Pero para poder lograr su recorrido, Industrial Light & Magic además animó a su posición y tamaño según correspondía, dándole dirección y velocidad. Pero eso no es lo genial. Lo que hace tan realista a la pluma en sí es el reflejo que deja al pasar por este auto y también por el piso mojado. Reflejo que también tuvo que ser añadido digitalmente, lo que fue difícil. Pero lo más difícil en realidad fue colocar la pluma encima de las zapatillas y coincidirla con la pluma real que fue colocada en la toma original para que Forrest la tomara con las manos. Como habían dos plumas, tuvieron que ocultar la original mezclándola con las zapatillas hasta que la pluma compuesta cayera a la posición que querían. Luego, en todo el resto de la escena, la pluma es la real. Básicamente, es casi perfecto. El siguiente efecto que se ve en la película aparece cuando Forrest va a la casa de Jenny y nos cuenta que su padrastro es un degenerado. Era un hombre muy cariñoso. La besaba y la tocaba. Los dos niños se escapan del borracho y se ponen a rezar dentro del campo de maíz. Y aunque no parezca, estas aves en realidad fueron hechas con CGI. Así es, y esto a raíz de que trataron de liberar aves reales, pero estas siempre volaban en direcciones opuestas a las que querían. Pero los efectos en realidad no solo se usaron para poner cosas que no estaban ahí en la toma final, sino que estas además sirvieron para mantener seguro a los actores. Por ejemplo, en la escena donde Forrest escapa de los bullies del bachillerato, quienes lo persiguen con una camioneta, el director quería que la secuencia fuera intensa y que la sensación de miedo se sintiera y que el peligro fuera real. El auto aquí le está pisando los talones y Hanks no era tan veloz como su personaje. Así que para poder lograr esta toma, en realidad filmaron primero al actor corriendo solo y desapareciendo de la toma. Y luego a la camioneta de los chicos corriendo a través de la carretera hacia la cámara. Y teniendo esto al final, utilizando capas y máscara, se unieron las dos tomas en una sola y se vendió la ilusión de persecución. Y como las cosas no terminaban ahí y Tommy había salido de la toma, para que la grabación fuera fluida, el que aparece después delante del vehículo en sí es un doble de acción, quien corre a toda velocidad y hasta salta a la cerca de forma épica. Y después, para la siguiente toma, aplicaron el mismo método y quedó aún más increíble ya que Forrest esquiva la camioneta con las gustas. ¿Quién diablos es ese? Se llama Forrest Gump. Pero gracias a esta carrera es que lo reclutan como jugador de fútbol americano para la universidad y hasta llega a jugar en este tremendo estadio. Estadio que también está truqueada. En realidad el estadio en el que grabaron la escena se veía así. Y la multitud que tenía solo contaba con cientos de personas que sostenían las pancartas. Y el resto tuvo que ser añadido en postproducción gracias al medpating digital que te permite, gracias a programas, extender paisajes o añadir cosas que no están ahí. Aquí no solo añadieron esta multitud, además de esto le añadieron un piso más al estadio, lo que hizo de la vista más increíble. Y aquí en la toma donde vemos a Forrest corriendo por todo el campo con la pelota, este fondo es 100% artificial. Y más adelante veremos cómo aplicaron esta técnica de extender escenarios de forma más realista. ¿Qué sucede? Los cerdos quieren ingresar a la universidad. ¿Cerdos? Pero Forrest no solo juega al fútbol, Él además aparece en momentos importantes de la historia estadounidense. Por ejemplo, en esta escena se mete en un evento ocurrido el 11 de junio de 1963, en donde George Wallace, el gobernador de Alabama de ese entonces, estaba bloqueando el acceso de dos estudiantes de color negando la integración. Un suceso importante para los estadounidenses. Para poder lograr esto, ELM tuvo que esforzarse bastante, ya que todo tenía que parecer realista. Y viéndolo hoy, este tipo de efectos son los que hacen que la cinta sea una maravilla. La primera parte de este hecho histórico tuvo que ser grabado en color, con un escenario replicado al mínimo y con vestimentas y estilo de esa época. Pero lo más importante fue igualar el color y el granulado de la imagen. Y para cuando Forrest aparece cerca de George Wallace, tuvieron que usar el fondo azul. Aquí, todas estas personas son de la grabación original de 1963, pero Tom Hanks y este tipo de aquí no lo son. Para lograr la hazaña, primero seleccionaron a Wallace y a este oficial y los separaron en una nueva capa. Y luego colocaron a los actores debajo de esta capa, haciendo parecer como si estuvieran ahí. Esto es genial, pero entenderás más de esto un poco más adelante. Miren, Forrest no solo tiene la suerte de conocer a gente importante, también tiene la suerte de que su mejor amiga le muestre las chichis. Aunque, ya saben. Pero la suerte no se le acaba ahí, ya que como es tan bueno jugando y pertenece a la selección de fútbol, le dan la oportunidad de conocer al mismísimo presidente John Kennedy, de saludarlo y decirle... Y en cuestión de los efectos visuales, esta fue una hazaña increíble y muy flipante, ya que para ser de 1994, es una genialidad. Pero como vimos en el punto anterior, de nuevo tomaron un metraje real del presidente en la Casa Blanca. Y luego de tenerlo en la computadora, gracias a programas sofisticados, sacaron digitalmente a Kennedy de cada fotograma de toda la escena. Una tarea nada fácil. Pero antes de usar estas imágenes de los años 60, Tom Hanks tuvo que ser grabado con el proceso de pantalla azul. Una técnica que permite a los cineastas eliminar el área azul para reemplazarla con otra imagen. En este caso, la oficina oval de John Kennedy. Pero aunque suene fácil, no es así. El actor tuvo que repetir la acción decenas de veces, ya que las manos debían coincidir perfectamente y los ojos tenían que estar en un ángulo adecuado. Y luego ya de filmar a Tom, también construyeron una recreación exacta de la oficina oval del presidente y con nuevos actores grabaron la toma en color y lo transformaron en blanco y negro y lo igualaron al color de la toma de los años 60. Y finalmente, en estas imágenes, añadieron a Tom Hanks y al presidente dándose un buen apretón, logrando un hecho que nunca pudo haber pasado. Pero Kennedy nunca dijo eso en la vida real. ¿Cómo lograron que pasara? Pues aquí en realidad, tuvieron que retocar digitalmente los labios del presidente para que parezca que está respondiendo de esta manera. Si bien la composición de Tom a la imagen es increíble, creo, según mi opinión y percepción, que el único punto bajo de los efectos de esta película son los retoques de los labios, que le gritan al público que se trata de un efecto visual. Y esto no solo ocurre aquí, sino también en los otros encuentros de nuestro personaje. Por ejemplo, con el presidente Lyndon Johnson, escena donde le entrega la medalla de honor y en donde Gump le muestra el trasero. El retoque de los labios es lo único antinatural aquí también, algo que muy pocas personas notan en realidad. El resto de los elementos de la escena son fascinantes. Por ejemplo, para cuando le entrega la medalla, tuvieron que eliminar al oficial original y luego poner a Hanks encima de él. Y después, para la toma general, tuvieron que recrear el escenario y grabar con los nuevos actores. Y para hacer parecer que el presidente seguía ahí, de la toma aislaron solo su cabeza digitalmente y le añadieron al cuerpo del actor que estaba con Hanks. Así es, es maravilloso. Pero si crees que eso es todo, te equivocas. El nuevo presidente al que conoce después es Richard Nixon, quien le da una placa por ser el mejor en el ping pong. Para la escena usaron las mismas técnicas que vimos y aquí eso de los labios se nota aún mucho más irreal por la cercanía. Pero lo complicado aquí fue cambiar la placa original por uno nuevo que contenía el nombre de Forrest Camp. Parece fácil, pero hay tantos movimientos pequeños y cambios de perspectiva que hizo que batallaran un poco. Y como Forrest era una celebridad, aquí en realidad ya no aislaron a Lennon de la imagen... De forma completa. No, aquí solo borraron la mitad de la imagen y grabaron una nueva con los actores y lo hicieron coincidir quedando algo realmente convincente. Pero dejando de lado ya los encuentros, ahora tenemos que hablar de las aventuras de Camp sirviendo a su patria y yendo a Vietnam. Aquí conoce a su amigo Bubba y al teniente Dan. En la secuencia inicial, vemos a Bubba y a Forrest bajando del helicóptero y nos muestran de forma rápida el lugar donde nos encontramos. Y nos muestran a muchos helicópteros pasando por detrás de los árboles a toda velocidad. Y viéndolo así sin explicación, podrías pensar que aquí no hay nada especial y que todo fue filmado en tiempo real sin ediciones. Pero la realidad es otra, ya que curiosamente solo tenían tres helicópteros para poder usar. Así es, pero nosotros vemos muchos. ¿Cómo así? Pues para esto, filmaron a los tres helicópteros pasando y mientras los camarógrafos estaban consiguiendo las tomas principales, había otro especialista un poco más lejos, obteniendo tomas de los helicópteros pero con teleobjetivo. Un tipo de cámara que te permite desenfocar todo el fondo y quedarte solo con lo que deseas. En este caso, el helicóptero. Y así de esta manera, separaron a los helicópteros, los animaron, los hicieron más pequeños y los colocaron en la escena logrando algo muy realista. Ajá, pero las siguientes cosas que pasan son más interesantes. Desde la lluvia y todos los paisajes. La lluvia en realidad era rociada de grúas en lo alto y para conseguir diferentes ángulos, tuvieron que soplar con ventiladores puestos fuera de la cámara. Y en un abrir y cerrar de ojos, la acción y la masacre empieza. Para esta escena donde los soldados son atacados por fuego enemigo, también hubo efectos especiales fascinantes. Por ejemplo, las balas y todas las cosas volando fueron hechos con animación. Pero a pesar de que eso haya sido fácil, esta secuencia en realidad trajo su propio conjunto de desafíos. Como hacer explotar a dos soldados sin herir a nadie. Para poder lograr esto, primero grabaron a dos soldados atados con cuerdas arneses siendo jalados hacia atrás. Y luego filmaron a dos maniquis vestidos igual que los actores puestos encima de explosivos y siendo también jalados hacia atrás y... Y posterior a eso, también filmaron explosiones controlados a diferentes velocidades. Y usaron estos elementos para poder lograr solo un resultado. Para que el espectador pudiera creerse que estas caras quemadas eran de los actores, colocaron esta toma encima de la toma del fuego y en computadora añadieron más fuego por encima del rostro de los personajes. Y para que la destrucción fuera aún más real, también usaron partes de los cuerpos de los maniquis explotando. Y luego de ser atacados, los soldados al no tener esperanza de ganar no tienen otra opción que correr. Y en este trayecto, Forrest se da cuenta de que su amigo se ha quedado atrás. Así que al buscarlo de forma heroica, va salvando a todos sus compañeros heridos, cargándolos con su fuerza hasta llevarlos a un lugar seguro. Esto suena muy heroico, pero había un problema. Aunque Tom Hanks tenía su fuerza, en realidad no tenía tanta fuerza como para cargar a un mastodonte de 90 kilos fuera de la jungla mientras todo detrás de ellos explotaba. Así que aunque parezca decepcionante, este que vemos al fondo de la toma no es Tom Hanks, sino un doble de acción, que tropieza. Y justamente en este tropiezo es cuando recién Tom Hanks es enfocado. Y aquí sí tuvo que usar su fuerza, pero no podía hacerlo solo y pidió ayuda. Y la ayuda llegó en forma de una grúa gigante con cuerdas y arneses que sujetaron al actor y le hicieron la vida un poco más fácil a Hanks. Y aquí algo interesante sobre las explosiones. Miren, para poder imitar al napal que se usaba en las guerras y que eran súper peligrosas, se tuvieron que preparar muchos explosivos intensos que además se combinaron con gasolina para poder lograr las bolas de fuego que vemos. Pero lógicamente los actores no podían estar cerca de ese fuego si hubieran achicharrado antes de completar la película. Así que el clip de los personajes presentes cerca del fuego se grabó por separado sin las explosiones. Y luego de este clip sacaron digitalmente a los actores y luego los pusieron encima de la toma que tenía el fuego. Y curiosamente hasta los aviones que ves por aquí fueron hechos con CGI y también los contenedores de napal que caen a la jungla. ¡Es increíble la verdad! Pero después de la guerra todos los heridos son trasladados a una zona segura pero lamentablemente el Teniente Dan se ha quedado sin piernas. Si pensamos un poco en realidad no pudieron cortarle las piernas al actor en la vida real. ¿Cierto? Pero entonces ¿Cómo lo hicieron? Porque indudablemente esto se ve increíblemente realista. Pues miren la respuesta es simple en realidad pero lógicamente también tuvo sus propios retos. Esta respuesta simple de la que les hablo es el croma. O sea tuvieron que ponerle medias azules al actor en la zona que se quería eliminar. Pero además de eso por ejemplo para la toma donde vemos al actor echado en la cama hicieron un hueco en la cama por donde entraba sus piernas e hicieron lo mismo en el piso. Pero para momentos donde era cargado por el aire donde tenía que subirse a la silla de ruedas o hacia otra cosa la pierna se tuvo que eliminar digitalmente. Y en esta escena donde el teniente salta al agua desde el barco también tenía sus pantis azules. Pero para que la pierna pudiera pasar a través de la madera tuvieron que cortar una parte de esta y filmar como ves en la pantalla. Y luego ya en postproducción eliminaron las piernas y pusieron esa parte del barco que se había quitado anteriormente. Y si te está gustando el video no seas malo deja tu suscripción y like que esto aún se pone más interesante. Y no podemos llegar al final del video obviamente sin mencionar las escenas del ping pong. Lógicamente Tom Hanks sabía jugar este deporte pero lo que requería el guión era algo más intenso. Forrest Gump está en otro nivel y eso era casi imposible de realizar frente a la cámara. Así que la solución para este caso fue filmar a los actores solo haciendo las mímicas con una coreografía exacta y precisa y luego añadir la pelota en postproducción utilizando el CGI. Y en los partidos en China hasta el estadio nuevamente tuvo que ser extendido con pinturas mate algo similar a lo que hicieron en la escena de Washington. Aquí en realidad mientras Forrest habla solo hay un grupo de personas y el resto está vacío. Para completar todo el espacio de gente gritando grabaron a las mismas personas en diferentes partes del lugar esto para ya en adición juntar todas las tomas en una sola. Obviamente esto es un poco más difícil de como lo digo yo ¿Pero recuerdan esta escena donde Forrest juega ping pong con el entonces embajador de China George Bush que fue también el presidente de los Estados Unidos de América? Pues este juego lógicamente nunca sucedió pero como vimos en escenas anteriores para Forrest no es imposible viajar en el tiempo ¡DEMONIOS GOM! ¡Eres realmente un genio! Para hacerlo posible los de ELM tuvieron que eliminar a este hombre de la jugada para poder añadir así a Forrest a la toma una tarea que llevó meses de trabajo además para que esto se viera más fluido y realista Tom fue grabado golpeando estas pelotas colgadas con hilo que servían como referencia de la posición de la pelota que estaba en la grabación esto permitió que los golpes de Forrest siempre dieran en el blanco y todo coincidiera perfectamente ¿Ven este trabajo meticuloso? ¡Es increíble! Tan increíble como todos los paisajes que aparecen a lo largo de la cinta como este lago donde la cordillera se refleja perfectamente seguro esto te sorprenderá pero este reflejo no es real este reflejo fue hecho digitalmente y gracias a todos estos pequeños detalles y la calidad de producción y el esfuerzo y visión que el director responsable de muchas producciones alucinantes tuvo se logró crear una obra maestra en el cine una producción lleno de efectos que ha envejecido formidablemente bien y que seguirá así ya que la forma y la manera en la que se usaron dichos efectos no fueron en vano sino que ayudaron a contar una historia maravillosa que nos muestra otra manera de vivir la vida y nos muestra a través de los ojos de un joven ingenuo e inocente realidades que ocurren día a día espero amigos que este video les haya servido tal vez para entretenerse o aprender algo es un placer traerles este tipo de contenidos espero estén bien les mando un gran abrazo y espero contar con su suscripción y apoyo tomen siempre buenas decisiones y conmigo nos veremos en menos de lo que cante un gato así que bye